Hola, buenos días. Hoy es día 25. 25 de noviembre. Y este es el desayuno, lo que vamos a desayunar hoy, que vamos a desayunar un cafelito con pastillitas de sacarina. Para no echar la azúcar, porque el azúcar tiene muchas calorías. Y entonces lo que hacemos es sacar harina con un poquito de leche desnatada y nada más. El que quiera, como yo siempre digo, que quiera una tostadita, media tostadita, que se la coma. El que se coma media tostadita con la mitad, igual. El que quiera más, que coma más. El que quiera menos, que se pueda menos, pues menos. Pues ya está. Con esto ya, hoy he hecho la mañana. Después, a media mañana, me tomo una fruta. Y ya me espero a hermosar. Pues venga, pues un saludo y a por el reto. Siempre a por el reto que lo vamos a conseguir, ¿eh? Pues un saludo y a por el reto que lo vamos a conseguir, pues un saludo y a por el reto que lo vamos a conseguir, pues un saludo y a por el reto. Gracias.